Vamos a visitar un asentamiento humano ubicado a las afueras de San Juan del Urigancho, en el distrito de San Antonio de Jicamarca, en la provincia de Huarochirí. Ahí se encuentra el asentamiento humano Los Encantos, a 700 metros sobre el nivel del mar. Nuestra guía en esta oportunidad será una de las pobladoras del lugar, el Dichunga. Estamos en Los Encantos. Ya. Es una provincia que pertenece a Huarochirí. ¿Cuánto tiempo más o menos tiene este asentamiento? Es ocho años. Más o menos, ocho años. Bueno, aquí no hay postas, no hay centros policiales, no hay luz, no hay agua, el agua hay por cisternas, nada más. La gente acá tiene, este, no tienen, entonces no tienen luces ellos tampoco dentro de su casa o sí. Sí tienen, pero eso es una, este, como un, ¿cómo te voy a explicar? Algo como un service así que ha puesto, pero no por Edernor mismo, no. Ah, ya, eso es aparte. Pero no hay postes que tengan luz, no, las casas nomás iluminan pues la noche. ¿Todas las casas tienen así o...? Sí, todas las casas. Tienen allá. No hay ni un poste acá. La gente acá se tuvo docentes, también van aquí. El lugar ahorita está bien tranquilo, ahorita la, la problemática que tenemos es porque están entrando invasores. Ya. Y vienen con armas. ¿Aquí? ¿A este lugar exactamente? En este lugar todavía no han entrado, o sea, cuando han querido entrar nosotros nos organizamos y de que no ingresen. ¿Invasores sabe de dónde, de qué lugares serán? Bueno, dicen que vienen de Montenegro, Huáscar, son personas contratadas pandilleras. Ah, ya, que quieren... Quieren tomar las tierras y después lo... pues lo hacen para otras cosas, traficantes de terrenos. ¿Sé cuánto vive acá? Yo recién tengo cinco meses. Cinco meses, ¿antes dónde vivía? En el Agustín. ¿Y por qué es que vino a vivir por acá? Porque la situación económica en que estamos viviendo no es una buena situación, ¿no? Entonces, como mi esposo no tenía un trabajo estable, yo tuve que venirme por acá en busca de nuevos horizontes. Porque por allá es... tenía que pagar una casa donde me cobraban 500 soles. Ya. Ya no estaba bajo las posibilidades de poder comprar. ¿Acá cuánto está pagando? De poder pagar. Acá no, acá me he conseguido un notecito. Es una parte alta en el cerrito, pero estoy donde no voy a pagar agua, no voy a pagar luz, no voy a pagar casa. Es algo que va a ser para mí, ¿no? Va a ser eterno. Entonces, por eso estoy por acá.